¿Qué pedacito de democracia le queda? ¿Lo está discutiendo? La Asamblea Nacional lo discutirá en su momento. Como ustedes saben, no hemos instalado este año la delegada. No la hemos instalado, estamos en todo ese proceso de conformación de las comisiones, de trabajo, todo ese proceso que tarda un poquito, pero lo vamos a instalar dentro de unos pocos días para que podamos arrancar esa parte del trabajo. Yo quiero destacar que a pesar de ello, la Asamblea no ha dejado de trabajar ni un día. Por ejemplo, ayer vimos al diputado Marco Aurelio Quiñones, de Voluntad Popular, que es presidente de la subcomisión de exiliados de la Asamblea Nacional, de la Comisión Especial de Justicia y Paz, atendiendo todo lo que tiene que ver con los migrantes que están llegando a Estados Unidos a través del río Bravo, ejerciendo diversas acciones que tienen que ver con la visa que se le está pidiendo a los venezolanos en México, que a nosotros nos parece absurdo y lo tengo que decir, por Dios. México se opuso al muro que propuso Trump. Y ahora nos están tendiendo un muro a los venezolanos. ¡Qué vergüenza! De verdad, ¡qué vergüenza los venezolanos que huyen de nuestro país! No lo hacen porque quieren. ¿Quién quiere atravesar el río ese? ¿Quién quiere? El que lo hace porque tiene la necesidad, la desesperación de sentir que el Estado no responde a sus necesidades. Y que si te quedas aquí, pierdes la vida. Por mengua, por persecución o por hambre. Entonces, ¡qué vergüenza! Que nos estén tendiendo un muro a los venezolanos. ¿Qué acciones en ese sentido se emprenderían o se tienen pensado emprender de parte de la Secretaría? Fíjate. ¿Quieres responder tú? Respondo a esta acción concreta y le paso la palabra al coordinador del bloque. Fíjate, lo primero que estamos haciendo es dar asistencia jurídica a las víctimas. Y poniéndolos en contacto con los representantes del gobierno encargado afuera. Por ejemplo, el embajador Carlos Vecchio está brindando asistencia a través de su equipo a los venezolanos que están cruzando el río. Acuérdate que ellos después de que cruzan son detenidos en unos refugios. Entonces, allí se les está brindando asistencia jurídica. Cada uno de los representantes del gobierno interino en los países que tienen mayor migración está recibiendo, dentro del marco de las posibilidades, asistencia jurídica. Pero de eso se encarga, en concreto, de la Asamblea Nacional el diputado Marco Aurelio Quimano. Me refiero a las medidas que adoptó México. Ah, bueno, imagínate, México es aliado de Maduro, ¿no? Esa es la realidad. Ese señor es aliado de Maduro. Entonces, uno está acostumbrado a que estos regímenes socialistas es la ley del embudo. Para ellos la salsa que es buena para el pago no es buena para la pago. Entonces, es una cosa muy grave lo que está ocurriendo en México y en otros países, que repito. O sea, la medida es que... ¿En otros países ya piden impor en visa? Mira, no tengo ese número, pero son muchos. Fíjate que para entrar a Panamá necesitas visa. Para entrar a la República Dominicana también te están pidiendo visa. Ahora a México, Curazao. Y ni hablar de las penurias que pasan los venezolanos que salen por el Delta hacia Trinidad. ¿Y cuántos venezolanos están detenidos? Y ojo, nosotros no decimos que esta situación está bien ni que es normal. No, evidentemente. Si nosotros vivimos en un país que está investigado de sus autoridades o sus pagos por crímenes de lesa humanidad, es porque están ocurriendo crímenes en nuestra Venezuela. Entonces, es evidente que quienes salen, repetimos, es porque tienen la necesidad de hacerlo. Le voy a dar la palabra el coordinador del bloque y el personal. Cuántos venezolanos...